¿Materiales? ¿En serio, tío? ¿Dónde estás? Vale, ahí estás arriba, madre mía. Venga, dame el medallón. ¡Dame el medallón, crack! Dámelo. Ah, que encima tienes más de uno. Nah, increíble. ¿Y tú? Tú también me lo vas a dar. Venga, headshot. ¡Vamos! ¿Quién quiere otro? ¿Quién quiere otro que está en de oferta? ¿Quién quiere otro? ¿Quién quiere otro headshot que está en de oferta? 116. Ese no fue headshot porque el Fortnite no quiso. Fortnite no quiso. Aquí hay dos, ¿eh? Hola. ¡Oh, los hacks! ¡Madre, Alejandro! ¡Ay, papá! ¡Vaya!